Fue un domingo electoral tranquilo, al extremo, lleno de ausencias y silencios. En este centro de votación en Caracas, con más de 5.000 electores inscritos, solo se escuchaba el tañir de unas campanas llamando a misa. Pero el llamado del régimen para ir a votar no hizo ni ruido ni efecto. Centros electorales vacíos o con muy poca presencia de electores marcaban el paso del día de las votaciones parlamentarias, con la presencia de algunos fieles del chavismo. Pero solo fue una minoría. El resto de electores estaban en otros asuntos. Habían más personas en esta panadería intentando comprar pan o unas ya eternas colas de autos para cargar gasolina que en los centros de votación. Una masiva abstención que contrastaba con el mundo paralelo que mostraba la televisión oficial, con filas de votantes en los centros de votación y emocionados electores. Ha votado la gran mayoría de los electores de Caracas. Y en algunos centros electorales, los militares y milicianos fueron los guardianes de esa versión oficial, impidiendo a los medios registrar las imágenes de los vacíos centros de votación. Se ha acabado, no está grabado, no va a comando. Pero la oposición ya tenía sus números sobre esta histórica abstención, en un proceso electoral donde denunció el fraude y llamó a no votar como protesta. El 7.6% ha sido solamente la participación de los venezolanos. Pero son números que le alcanzarán al gobernante Nicolás Maduro para conseguir su objetivo, arrebatarle a la oposición el control de la Asamblea Nacional. Pero es una victoria que no será reconocida por buena parte de la comunidad internacional. Estados Unidos ya la califica como una farsa y que marcó el tono de otras declaraciones como de la Unión Europea, la OEA y algunos países latinoamericanos que siguen reconociendo el liderazgo del presidente interino Juan Guaidó. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión.